Actor, comunicador, periodista, carnavalero, claro que sí. Un grande, un grande y un placer recibir a Diego Castro. Ahora, dentro de todos esos títulos, si le metiste, me parece que le agregaste uno que no va. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Actor? Sí. ¿Sí? Ah, no sabíamos. Ah, no sabíamos. No era para arrancar, pero bueno, está. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero, ¿ustedes no lo ven que él es polígota? ¿Polifascético? ¿Qué es eso? ¿Poligamio? ¿Todo? 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 ¿Eh? Polígono. ¿Polígono? ¿Te tiraste tantas polígono? ¡Claro! Pero, Edito, para hacer todo eso tiene que ser un actor. Tiene que encarar cada uno de sus rolos. ¡Qué onda, Diego! Todo bien, por suerte. Empezando a dormir menos. Claro. Pero se te dibuja una sonrisa. ¿Vos te ves? Sí, a mí me gusta. Me encanta esto. Es algo que espero todo el año. Que lo matizo todo el año escuchando Murga, obviamente. O de repente, por ahí, un ser humano normal te mira una película. Yo capaz que me siento y te mire una parodia del año 87. ¡Qué tremendo! Y aparte te trae detalles. Claro. Vos le tiraste al coche y te dice, no, eso fue en Momo Sapien. Tremendo. Digo, ya estás visitando ensayos, sí, obviamente. Estás visitando ensayos. Ya empezamos la semana pasada con el canal. Había ido a un par de ensayos también antes por mi cuenta. Porque también hago eso. Voy por mi cuenta. Es como el cartero que el día libre sale a caminar. Sí, claro. Estoy igual. No solamente cuando tenés que cubrir para Telemundo, sino que te gusta y bueno. Me gusta, voy, hablo con la gente, estoy acá, me cuentan, hablamos, intercambiamos opiniones. Toda la prueba de admisión también fue así, de cruzarse con la gente, viste tal cosa, viste tal otra. No solamente lo que hacés para Telemundo, ahí estamos viendo imágenes, sino que también sos un periodista. De carnaval, porque en carnaval trabajás para la radio. Ahí arranqué. Ahí arranqué. Ahí, mi primer cobertura fue el carnaval de las promesas del año 92. Qué bien. 14 años. Nervioso ese día, ¿te acordás? No, no. En realidad me llevó, ya de paso le voy a mandar un saludo a toda la barra de la 42 que están ahí. La 42 no está más, pero tenemos un grupito ahí que charlamos, que cambiamos. Y ese primer día me llevaron con José Olivera, ya fallecido hace unos años, que fue el que me llevó ese primer día. Después me dijeron, bueno, ahora, mijito, ya sabés cómo se hace, vení solo. ¿Y al carnaval quién se llevó por primera vez? Porque debe venir desde niño, me acuerdo. Y en realidad la que me llevaba era mi madre, que me llevaba a ver a los clappers, porque ella era hincha de los clappers, te estoy hablando del año 80 y pico, 84, 85. Y era la pelea, camino al Teatro Verano, que yo me quería quedar en el Parque Rodríguez y me decía, no, no, vamos para el Teatro Verano. Dale, mijito. Y ahí empezó la semillita. Y ahí empezó la semillita. A los pocos años empezó a ensayar en la esquina de mi casa Uruguay Show, en el Club Arrieta. Y bueno, ahí ya, si me faltaba algo, el bichito se metió en todo. Pero no llegaste a salir de la cama. No, no, es una cuenta penal. Por eso estoy haciendo casting este año. ¡No! Lo dijo recién el amigo Montelongo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El pitufo me dijo, dejame tu teléfono. Pero pará, Diego, nunca hiciste porque no se dio, o porque no te dio para que se diera. No, en realidad es que siempre estuve de una vereda del mostrador. Entonces... Claro, elegiste eso. Siempre quedé ahí, de este lado. Nunca pude cruzar, porque no se dio, básicamente. Básicamente, a ver, este año hice un taller de murga con Pablo Milich. También le mando un saludo a toda la gente de la fábrica de murguistas. A las dos murgas que hicimos este año, hicimos dos murgas. La murga, que era en la que estaba yo, y la que te parió, que era en la otra murga. ¿Estás pendiente salir en murga o...? En murga, bueno, no sé. Es lo que sé. Abierto, abierto. Estamos abiertos. Estamos abiertos. Estamos abiertos. Está bien, pero el murguista, ¿se hace o se nace? Un poco de las dos. Claro. Un poco de las dos. A mí esta experiencia de hacer el taller de murga me mostró un mundo totalmente, no diferente, porque yo ya lo conocía, pero una visión diferente de las cosas que te pasan arriba del escenario. Claro. Porque uno cuando va y hace el análisis del conjunto, claro, vos lo ves de abajo, sentadito, vos estuviste ahí arriba. Sí, obvio. Vos sabés que pasan un millón de cosas. Fíjate. Entonces, hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer un comentario. Vos decís, ah, estuvo bien, estuvo mal, cantó así, cantó así. Estaba mancado, decís. Estaba mancado. Claro, pero ¿sabés lo que pasó ese tiempo todo el día? Exactamente. ¿Cómo se levantó? Bueno, pero en la bajada desafinaron. En la bajada es el momento en el que vos estás. Sí, sí. Y hace 40 minutos que venís cantando. Y hace 40 minutos que venís cantando. Claro, por eso. Y a un nivel allá arriba en el Teatro Verano. Totalmente. Pero, por ejemplo, cosas que pasan. A mí me pasó que hicimos una muestra a fin de año, nos prestaron unos trajes, nos obligan a salir, preciosos trajes. Entonces, ¿qué pasa? Hacíamos una presentación que la habíamos armado nosotros y después hacíamos un par de cosas, tipo hicimos el cumpleaños de las chusmetas, Alquimia, Montevideo. Y después cantábamos una bajada que también habíamos hecho nosotros. Cuando yo salgo preciosamente vestido, me voy a cambiar para el cumple, saco el... Quiero bajar el cierre del traje, no me bajaba. Lo tiré, se rompió. Yo canté toda la despedida agarrándome acá y agarrándome acá porque se me caían los pantalones. Entonces, todas esas cosas que no sabés qué pasan, no, no se notó, no se notó. Yo estaba que no podía más. Claro, claro. Es que hay que definirlo ahí arriba. Y esas cosas que tenés que definir ahí arriba. Eso te da un elemento más, por ejemplo, para mí, ponerle para este año, para poder comentar y para poder hablar y decir un montón de cosas que... Para tratar de mirar esos detalles. Yo no soy... Tentar encontrarle una explicación a algunas cosas que sucedan. Exactamente. Yo no estoy... No me gusta esa teoría que dice, no, tenés que estar acá arriba para opinar. No, no tenés que estar arriba. El jurado también juzga lo que ve en el escenario. Exactamente. Es un poco cuando vemos los deportistas. Digo, vos no juzgás todo lo que vivió en el día que capaz que vino con un montón de... Le podés llegar a entender que alguien baje tu rendimiento, pero digo, no sabés la vida de las personas. No sabés todo lo que pasó. Y en el carnaval lo mismo. Cada uno viene con un bagaje. Evalúa lo que ve arriba del escenario. Exactamente. Diego, se adelanta cada vez más. Cada vez más. Estamos ahora al 19. Tenemos el desfile. Por suerte vuelve a 18. Que el año pasado, ¿por qué decís eso? Porque el año pasado se había pasado por ahí. Exacto. ¿No fue buena la experiencia del año pasado? Bueno, yo creo que... Poca gente por el marco en que se dio. Había restricciones. Por eso. No podían ir más de 2.000 personas en un lugar que capaz que metés 10, 12.000 personas. Claro. Con otro marco de público hubiera sido otra cosa. Yo, sinceramente, vi el año pasado un desfile que fue triste. Sí. Pero triste por la poca cantidad de gente. Los conjuntos le metieron toda la onda del mundo. De hecho, hubo una murga que pudo desfilar solo con 5 componentes. Por el COVID. Por el COVID. Porque estaban todos con COVID. Y que era la murga que abría el concurso Amables Vecinos. Y, bueno, en definitiva, todo eso colaboró para que el desfile no fuera lo que definitivamente debía ser. Sabés que en la previa a mí me encantaba, ¿no? Sí, sí. Digo, porque desfilar allí alrededor del tiempo. Era un lugar distinto. Donde se juega, ¿no? Claro. Donde se juega el campeonato. No, es que está bueno eso. Está bueno. Bueno, habría que verlo de aquí a futuro. Lo que pasa es que, claro, 18 de julio es emblemático. 18 de julio es el lugar donde fue toda la vida. Las pocas veces que salió el 18 de julio, yo me acuerdo, no sé si te acordás, Coco, aquel desfile en el Estadio Centenario. Sí, sí, sí. Fue como un medio caótico también. La gente no veía nada. Entonces empezaban los conjuntos a llegar y llegaba un momento que se te mezclaban todos los conjuntos. Lo que pasa es que, sí, de alguna forma hay que cuidar la tradición. Pero también el carnaval ha cambiado. Ya los espectáculos no son los espectáculos de hace 20 o 30 años. Todo se transforma. No, y lo hablábamos con respecto, ahí estamos viendo imágenes, lo hablábamos con respecto al fútbol. Nosotros tenemos el primer estadio mundialista que es el Estadio Centenario y hoy por hoy, casi 100 años después, 90 años después, no es mundialista. Para el mundial, si el 2030 se sacaba, hay que prácticamente tirarlo abajo. Entonces, yo creo que está bueno esa búsqueda que tiene sobre todo el carnaval. Este, y bueno, hay que ir probando, ¿no? Seguro, ir probando. Bueno, estuvo bien, no estuvo bien, pero en fin, probar. El marco era muy bueno. No, el marco era buenísimo. No acompañó la situación del país y el momento del COVID. Lo hablamos, lo hablamos. A más que no era el momento para hacerlo. Claro. Lo hablamos incluso con Ovaldía, con la directora de Festegos y Espectáculo, que decía, es un lugar precioso. Y sí, yo estoy de acuerdo, es un lugar hermoso. Y si le pones el marco de público adecuado, es hermoso. Pero yo reitero, me pareció un desfile triste porque no había gente. Menos de 2.200 personas que fueron. Muy poco, talmente. Y es muy poco para un desfile. ¿Cuánto habitualmente hay de público en un desfile por 18 de julio? Y arriba de 50. 50. 18 de julio, las sillas y todos los costados, y los laterales, y todo lo que viene alrededor. O sea, es mucha gente la que va al desfile. Mucha gente que el año pasado, la mayoría quedó con las ganas. ¿Vuelve la tradición de salir de Plaza Independencia? Sí, Plaza Independencia hasta... ¿El gaucho? No, antes, Plaza Cagancha. Hasta Plaza Cagancha. Ahí va a haber un escenario donde vamos a tener a... Donde cada conjunto va a ser un pedacito de su actuación. Un pedacito de la presentación, un pedacito de la bajada. Que eso es algo que también se viene haciendo hace un par de años. Y está bueno, está bueno porque te da la posibilidad de ver o tener un pantallazo general de lo que va a pasar. Sobre todo para el que está en la casa, estamos hablando. Sobre todo para el que está en la casa. Porque aquellos que de repente eligen otra zona de 18, se pierden ese escenario, ese espectáculo. Pero para el que está en la casa, sí, ven la murga, ven parada, cantan una despedida. Estamos a nueve días, a nueve días del desfile. Vos que has tenido por lo menos la chance de estar visitando diferentes ensayos. ¿En qué etapa están cada uno de los conjuntos? ¿Ya están en la etapa final? No, bueno, me ha pasado de hablar con los distintos componentes y estamos todos atrasados. Estamos todos atrasados, nos falta esto, nos falta aquello. Y están todos más o menos igual. Y es lo que pasa todos los años a esta altura. O sea, se termina de rodar el espectáculo cuando empiezan los tablados. Te quería preguntar cómo te llevas con el público carnavalero. Porque qué cosa fanática los hinchas, porque cada conjunto tiene su hinchada y son fanáticos y son de escuchar los comentarios y las críticas y son bravos. Hemos recibido algún parito. ¿Te ha pasado alguna anécdota de conversarte con alguno? ¿Y vos dijiste que tal cosa? A mí me pasó, no voy a dar nombres, porque no me gusta dar nombres, pero me pasó de haber dicho, gana fulano, porque... Esa es bravísima y aparte no se la olvidan. No se la olvidan. Llegar al lugar del conjunto que ganó, porque vos dijiste tal y tal y tal. Nosotros sabemos de que si no te la jugás, te dicen nada, pero no te la jugaste. Si te la jugaste, te la jugaste. Si te la jugás, te la erraste. Y la erraste y no sabés, me han dicho. Nada diferente a lo que pasa. Ese mismo año, que me voy a hacer el año para no despertar suspicacias, vos no sabés nada del carnaval porque dijiste que ganaba fulano y ganamos nosotros. Me pasó dos veces, con dos conjuntos distintos, pero no importa. Hay amistad y cariño para todos los conjuntos, sin duda. Diego, y el lunes siguiente, el 23, arranca el concurso. Creo que se viene un lindo concurso, sobre todo en Murgas. Se armaron muy bien las Murgas. Y hay mucho material. Hay mucho material. ¿Hay una que arranca así con chapa de candidata? ¿A de estas armó para ganar? Siempre es complicado. Y hay varias, hay varias. No, 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 no. A ver, a mí me pasó algo que cuando en junio, julio, supimos que salía Pitufo Lombardo, bueno, todo el mundo empezó a hablar de la Murgas de Pitufo. Y hablando con un componente de otra Murgas, me dicen, no, pero ustedes ya están diciendo que gana la gran muñeca. No. Que está el Pitufo, te da un plus. Pero no es que gana. No tiene nada ganado. De hecho, yo he visto, he visto la gran muñeca, está muy bien. He visto saltantes con patentes, está muy bien. He visto a, bueno, a Milonga en la prueba de millón anduvo volando. Nos obligan a salir. Nos obligan a salir, está muy bien también. Hay un montón de, hay otras que yo no vi. No vi a la trasnochada, y la trasnochada siempre se prende arriba. Y sin aspavientos, ¿no? Porque todas las que te nombré tienen alguna figura. La muñeca, saltantes, nos obligan. La bastarda, incluso, que tiene a Canario Villalba y a Dene Turrios este año. Pero, por ejemplo, la trasnochada no te trae una figura más allá de lo que es el grupito de ellos. Y siempre está pegando arriba. Sí, claro. ¿Parodistas? Bueno, parodistas son menos, o sea, son menos, son cinco. Va a haber, para mí, una lucha bastante fuerte por el primer premio. Bueno, ayer estuve con Cíngaros, no pude ver demasiado porque lo que se hizo fue parte de presentación, un pedacito de canciones de la parodia. Pero creo que también va a ser una lucha pareja. Me preocupa en parodistas, y lo hablé el otro día con el Rulo Sánchez muy por arriba, que, bueno, se están perdiendo referentes. Nazarenos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Villalba no sale más. Pero no sale más, ¿está confirmado? No sé si no sale más, no sé si no sale más. No sale este año. Está, pero tampoco había salido el año pasado. Estuvo complicado el Salud también, entonces, bueno, ojalá que no, ojalá que pueda tener un retiro arriba del escenario porque realmente es una de las grandes figuras del carnaval. Pero Villalba está ahí, que sí, que sale, que no sale. Rubino, que ya había anunciado que se bajaba. Pinocho, que falleció. En fin, entonces, estamos como que en la categoría parodistas, necesitando referentes nuevos, necesitando una renovación. Están surgiendo, están surgiendo algunos valores jóvenes. Pero bueno, también hay que darles tiempo. Un gran año de caballeros el año pasado. Un gran año de caballeros el año pasado. Algunas figuras que de repente venían sin salir. Sí, sí, me dicen que este año tienen una parodia que se llama Ma Baker y es sobre una mujer, una ladrona de la década del 20 y 30 allá en Estados Unidos, que está muy reidera, que es al nivel del enfermo imaginario del año pasado. Y tienen después la otra parodia que es Rosaluna, que también va a apuntar un poco a lo que es la emotividad como Raúl Castro el año pasado, que terminó siendo la mejor parodia. No he visto que traen Momosapien, no he visto que traen los muchachos todavía. Aristófano. Síngaros. Síngaros, lo que vi anoche fue pedacitos de la presentación, algún tema de parodia. ¿Hay ensayos a puertas cerradas como en el fútbol o no? Bueno, justamente ayer Síngaros volvía después de una semana de ensayos a puertas cerradas. Claro, es que a veces lo necesitás. A veces lo necesitás. Bueno, yo ayer lo veía, Síngaros está en el Centro de Protección de Choferes, tienen una especie de escenario allí que es una cancha en realidad de pádel que continúa hacia un costado y te ponen una plateita ahí con sillas lleno, pero lleno hasta la manija. Y claro, y se ponen a cantar y cantan con el público, lo mismo que hacían con Pinocho, pero pararon 10 días. Yo pensaba para mis alentos, si estaba Pinocho, minga que iban a parar, seguían de largo. Pero es necesario, es necesario el ensayo a puertas cerradas. Sé que, por ejemplo, los otros días, antes de ayer, el domingo, hubo jornada en casi todos los conjuntos. Y ahora se vienen festivales también, ¿no? Ya empezaron los festivales. El sábado estuve un ratito allí en el Festival de Caballeros, ahí en el Canario Luna, y este fin de semana se vienen una cantidad. O sea, viernes, sábado, domingo, y creo que ya siguen, lunes, martes. El martes tenemos el lanzamiento del carnaval en la Antelarena, el 17, donde van a estar los cinco primeros premios, y la trasnochada. Pero ya estamos, ya el movimiento está de cara al 19. El 19 arrancamos con todo y el 20 ya estamos todos en la arena. ¿Cómo viene el tema tablados en cuanto a cantidad respecto a años anteriores? Bueno, más o menos va a estar igual, capaz que hay alguno más, porque, por ejemplo, vuelve el tablado de Malvin, un emblemático, un tablado emblemático, que el año pasado no abrió, también, todo por tema de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Y vuelve el tablado del Liverpool, que lo gerencia da Expo con Tenfield. Otro tablado que era de los emblemáticos y que el barrio lo necesitaba y realmente le hace muy bien, le hace muy bien también a los conjuntos, ¿verdad? Están los rondamomos, están los municipales, hay varios comerciales, el videódromo va a estar, el primero de mayo va a estar. El Amfiteatro Cañaroluna también. También, también. Y bueno, yo creo que se viene un carnaval lindo, se viene un carnaval lindo. Yo hablaba de las murgas, hablé de parodistas, quiero ver qué pasa, por ejemplo, en la categoría de humoristas. Creo que es una categoría que se tiene que repensar y lo estoy diciendo hace años. Tiene que repensar un montón. Siempre decimos que es la categoría más difícil, ¿no? Es la categoría más difícil. La resistencia. Es la categoría más difícil. Porque es la que tiene que buscar el humor. Y tenés que sacarte una situación carada. No, pero te hago un chiste, te hago el chiste el primer día, tal, el segundo me decís, vos ya lo hiciste. Bueno, imagínate esa categoría que busca eso y que muchas veces los que ganan pasan hasta cinco veces por el teatro de verano. Llega un momento que decís, este chiste, sí. Pero igualmente eso es lo que creo que pasa por una cuestión de cómo armás el espectáculo y de a qué apuntás. Claro. Porque no es el chiste atrás del otro. No, no, obviamente. Es armar una historia, es, no sé, generar algo que empiece y que termine. Y a veces falta eso. Y a veces falta eso. Y se abusa mucho del internet. También. Sociedad de Negros y Luguelos, ¿pudiste ver algo? No, pero tengo, tengo, creo que va a ser un buen año también. La 1080. Siempre es una categoría que está dentro de los mejores espectáculos del Camarón, ¿no? Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Van a estar las tradicionales, que sea 1080, Jamboqueño y Sarabanda, que son las que pegan fuerte siempre. Hay que ver cómo viene la integración. Los que interesa vencer, digamos. Exactamente. Hay que ver cómo viene la integración. Y ojo, porque Valores se armó muy bien. O sea, acá tenés varios favoritos y tenés el enemigo, como en el Turf. Sí, claro. Ojo con Valores. Porque viene Eduardo Daluz, Papina de Palma, Nero Romero. Sin un cuadrazo. Opa. Sin un cuadrazo. Se armó lindo. Se armó lindo. Recién decías, con respecto a la categoría humorista, que hay que hacer una revisión. Durante muchos años también se pidió una revisión en la categoría de revistas. Y de hecho, en los últimos años, creo que es una categoría que subió y que también ha tenido buenos espectáculos, definiendo, y muchas veces, el mejor espectáculo del carnaval. Pasaba muchos años que en la categoría revistas el primer premio era cantado desde la primera rueda. Claro. Ojo, a mi gusto, pasó el año pasado. Tabú le sacó muchas cabezas a las otras dos competidoras. Pero de cualquier manera, tanto la compañía como Madan Gótica son de hacer muy buenos espectáculos. Este año, a las tres del año pasado, le sumamos a House. Que House supo ganar el primer premio, supo ser la tira en el zapato en su momento de varias. Y bueno, creo que ahí se va a armar una competencia linda. Primero por entrar en la liguilla y después por el primer premio. Lindo. Arranca el 23. House arranca exactamente. Noches de cuatro conjuntos cada uno. A mí me gustan las noches de cuatro conjuntos. ¿Precio de las entradas en el teatro de verano ya están? No, no lo tengo. Tiene que estar en comunicado. Acá no lo tengo. No lo tengo yo. Pero quiero decir, a mí las jornadas de tres me dejan como que, pa, me faltó uno. Me faltó algo. Me faltó uno. Empezando, Diego. House, Jardín del Pueblo. No, es así. 20.30. 20.30. El primer día House, Jardín del Pueblo, La Nueva Milonga y Aristófanes. Sí. Después no me pregunten más. Bueno, a mí la primera etapa siempre me queda grabada. Después, de ahí para adelante. Sí, bueno, en los primeros días van a estar abriendo las revistas. Y cierran parodistas. Y cierran parodistas. Bueno, es un tema que, viste, que el parodista siempre tiene como un tiempito más porque es la última categoría. Bien. Bueno, en este caso va a arrancar de primera. Bien. Realmente arranca. Parece bueno, ¿sabés por qué? Sobre todo porque a veces lo que cuesta es el arranque. Cuando vos no pones buenos espectáculos, la gente le dice, ah, ya empezó. Y más cuando empieza cada vez más temprano. Claro. Tienes que poner, de repente, los buenos espectáculos o poner, como armaron bien, de cuatro conjuntos para que la gente diga, bueno. Sí, mucha gente el primero no va. Claro, el primero día no. Pero ¿cuándo empiezan a ir los que de repente se piensan que están para definir? Bueno, pero ya tenés el primer día, ya tenés uno que sabés que va a estar definiendo. Uno por lo menos. Claro. ¿Va? House puede estar definiendo, La Nueva Milonga puede estar definiendo. Y hay que ver que alguno de los otros dos conjuntos te pueda dar la sorpresa. Totalmente. Dieguito, ha sido un placer de no conversar con vos. ¿Vas a estar viniendo? Igualmente. Voy a estar viniendo. Vamos a estar alternando con algunos informes y vamos a estar viniendo por aquí para comentarles cómo viene la fiesta. Para mantenernos al tanto. Para mantenernos al tanto. Nos encanta. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Un placer. Nos vamos a Poneplay a ver qué pasó en el...